Situación objetiva que no obedece a la imputación que hace el señor fiscal, motivo por el cual consideramos que este elemento de convención ha sido desvanecido totalmente. Finalmente, mi patrocinado ha tenido la participación solamente de una conducta neutra de manera específica, para lo cual mi patrocinado en todo momento ha tenido una conducta procesal de manera objetivamente participativa y esclareciera de la verdad. En todo momento ha declarado tanto a nivel de investigación preliminar como a nivel de investigación preparatoria, dando las respuestas pertinentes a todas las imputaciones y estableciéndose de manera efectiva también como producto de las medidas de las técnicas de investigación policial. Los informes de la SUNAT en el cual establece que es el RUN de mi patrocinado se dedica al negocio de los alimentos, es decir, es una persona que no se dedica a ningún tipo de delito de tráfico de droga de manera objetiva y que lo tiene activo y que efectivamente en todo momento él ha venido desarrollando y aprovechando la oportunidad en esos momentos para poder, de repente, hacer un negocio de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque en uno de los años que señala también el fiscal es de que estuvo conversando con un señor amado por intermedio, y ese señor amado de manera, no lo llama directamente a mi patrocinado, llama a la señora Celestina Ramos Cabramillo, que está conocida como Celeste, y es ahí donde el señor amado le pide, le solicita conversar con mi patrocinado y mi patrocinado no lo niega, admite, a ver, incluso hay diligencias de actividad dentro de la investigación preparatoria en la cual mi patrocinado admite, a ver, reconoce la voz de la conversación que señala que se le fue hecha oída oportunamente en el penal de Sanita Colonia. Es un nuevo elemento que mi patrocinado está admitiendo que sí hubo la conversación, pero no fue en los contextos, no fue en el contexto de un negocio ilícito. Máxime que ni el señor amado, ni la señora, ni la conocida como Celeste, ahora conocida como Celestina Ramos Cabramillo, no están ni siquiera como imputados, ni tampoco como investigados, y más aún como testigos. No hay otra vinculación que ellos tengan que ver en el tema del tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué? Porque el mismo ministro público no lo ha querido considerar así, desconozco los motivos. Pero eso objetivamente no se puede tomar como consideración, como un elemento de convicción, cuando estas personas no son consideradas ni siquiera como imputados, ni siquiera están investigados, y están debidamente identificados. Y se han presentado por el conducto regular ante el Ministerio Público, y ha prestado su declaración la señora Celestina Ramos Cabramillo. ¿Qué ha establecido? Que no ha establecido absolutamente nada en contra de mi patrocinado. No es más bien por el contrario, mi patrocinado se ha mostrado partícipe en colaborar, en esclarecer la verdad. No solamente eso, sino que la última declaración que ha prestado a nivel de investigación preparatoria el señor Sebastián García Castillo, en la parte final de su declaración, ha pedido disculpas a la familia y a mi patrocinado, a Juan Carlos Pedro García, por haberlo perjudicado en este problema, que no tiene nada que hacer en este problema. Así lo ha indicado expresamente en su declaración ante el señor fiscal. Por ello, solicito y reitero que al haberse establecido, de acuerdo al artículo 283 del Código Procesal Penal, y que existen otros elementos de convicción, que demuestran y desvanecen la sospecha inicial que tiene el señor fiscal en contra de mi patrocinado, solicito, sin perjuicio de seguir el procedimiento, se le pueda conceder la comparecencia restringida en el domicilio ofrecido en la ciudad de Lima, y habiendo demostrado los diferentes arraigos que hemos establecido, tanto de riguero familiar, sigue manteniendo una relación familiar con su conviviente, y con su hija, no han roto su comunicación y su unión familiar, incluso si el Poder Judicial tiene a bien concederle este beneficio, o este derecho a la comparecencia restringida, con caución económica, ya tiene asegurado una remuneración y un trabajo ilícito, como chofer, y que estamos ofreciendo como elemento de arraigo laboral. Por todo ello, señor juez, solicito, se sirva previo análisis correspondiente, conceder el declarado fundado el pedido de cesación de prisión preventiva dictado en contra de mi patrocinado, el ciudadano Juan Carlos Pedro Merino Cientas. Bueno, gracias. A ver, doctor César, solamente para resumir, ¿podría enumerar los nuevos elementos de convicción que ha propuesto para esta audiencia? Sí. Tengo que sería el cambio de la imputación a disposición aclaratoria. Sí. El acta de declaración telefónica del 25 de febrero, el informe de la SONAP, la declaración del señor Servando García Casillo. Los cuatro. Sí, señor juez, estamos en la copia de la disposición número 22 de 2023, copia del acta de corroboración de información y video de vigilancia del 12 de febrero de 2022, que se encuentra a foco 128 a 131 del tomo 1 del cuaderno de detención preliminar. Tres, copia simple de 102 a 104 del tomo 1 del cuaderno de detención preliminar, que corresponde al informe número 135a-22021.dirnic-np-dirandro-diviat-de-pospesa. Cuatro, copia simple del fondo 159 a 161 del cuaderno de detención preliminar y otros que corresponden al reglamento fiscal respectivo. Estos serían los elementos de convicción que nosotros estamos propugnando. Señor juez, gracias. Bien, gracias con esa precisión. Señor fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, primeramente, para hacerle recordar al señor abogado de la defensa, que la cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación legítimamente aportada por la parte solicitada. Elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con ello la posibilidad del cese de la prisión preventiva. Acá en el relato del señor abogado, con mucho respeto, no he escuchado un solo elemento que desvirtúe en la participación del señor, del acusado en estos casos, porque ya la acusación se ha presentado ante los juzgados, que desvirtúe en su participación. Yo voy a mencionar otros elementos que gravitan en la participación de este acusado. Lo que se ha dedicado el señor abogado es a cuestionar las videovigilancias, el trabajo que ha hecho la policía. Es un trabajo que ha hecho la policía muy profesionalmente, en donde, del acta que dice del 12 de febrero del 2021, en donde los policías hacen el seguimiento de este señor y este acusado, Juan Carlos Pedro Medino Seancas, se reúne con sus coprocesados, tal y conforme lo dice el acta de fecha 12 de febrero del 2021, señor. También quiero mencionar acá, él ha hecho mención o presenta como nuevos elementos de convicción una declaración jurada de convivencia de la señora Natalia Lorena Vega Zaspata, en donde dice que su dirección es en la calle Lima 800 del distrito de Tambo Grande. Señor, en dos declaraciones que el acusado ha vertido tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional, él menciona otra dirección, Girón, Huancabamba, sin número, distrito de Tambo Grande, Piura. Es más, señor, ahora, en la documentación que presenta, al momento de hacer llegar el cese de la presión preventiva, él presenta también una declaración jurada una declaración jurada como un elemento de convicción de constancia de domicilio de la provincia de Lima. También presenta un documento de contrato de trabajo de naturaleza occidental bajo la modalidad ocasional. Y ese contrato lo presenta, ese contrato es de una empresa de Piura. Total, si sacamos la conclusión, ¿dónde va a vivir el señor en caso se dé un posible cese? En Piura, en Lima, hay una contradicción en eso, señor. Este, para, para rebatir lo que dice y lo que cuestiona, lo que cuestiona el señor abogado sobre 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 la videovigilancia de 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 la policía que realizó, yo quiero aclararle que un que un primer momento tanto Servando como su coprocesado el el acusado Juan Carlos menciona que se fueron menciona que se fueron a Tocache con la finalidad con la finalidad de hacer negocio Servando dígame perdón continué doctor continué ah, perfecto con la finalidad de hacer negocio Servando indica que lo llevó con la finalidad de hacer negocio y uno de ellos es poner una este una empresa de gas que iban a distribuir tanto en Tocache como en en Tarapoto pero esto se desvanece señor con la última declaración del señor Servando que es el la declaración es este mes anterior en donde concurro al al final de de Sarita Colonia y el acusado indica que no fue con la finalidad de hacer negocios ahora se sincera y dice que fueron con la finalidad de acopiar y transportar droga a la ciudad de Lima es así que en dos oportunidades este señor Servando conjuntamente con su co-acusado el señor José Manuel eh Malakías Velázquez García se se trasladan desde la ciudad de Tocache hasta la ciudad de Lima en una oportunidad transportando diez kilogramos de droga y en otra oportunidad siete kilos de droga lo que hacen un total de diecisiete kilos que acopiaban a una firma mexicana señor entonces todo lo que menciona o cuestiona en este caso cuestionamiento de las de las informaciones y los documentos elaborados por la policía nacional eh se desvanecen señor por todas esas consideraciones este ministerio público solicita que se declare infundado el cese de la prisión preventiva de muchas gracias doctor Césped ¿sabes algo que le agregar? doctor Césped ¿quiere agregar algo? sí señor juez disculpe con su venia sí en referencia a la observación que hace el señor fiscal el contrato de trabajo que ha sido otorgado a mi patrocinado de la empresa cuyo domicilio se encuentra en la ciudad de Piura esta empresa también tiene sucursales en la ciudad de Lima entonces el señor está en la hipótesis de que se le concede el derecho a la comparecencia restringida va a ejercer este derecho al trabajo en la ciudad de Lima con esa aclaración señor juez gracias señor fiscal gracias eso es todo algo que haya señor fiscal señor magistrado quiero agregar nada más que la investigación preparatoria ya ha culminado y se ha presentado la acusación correspondiente ante el juzgado ante el noveno juzgado penal de de la sala nacional eso es todo sobre a ver en todo caso el investigado ahora acusado tiene quiere agregar algo algo puntual señor Merino si si mi patrocinado quiere este el señor Merino le escucho le van a activar por favor aquí en el audio ok si ya está bueno nuevamente buenas tardes señor fiscal señor magistrado lo que quisiera básicamente agregar para ser un poco breve porque sé que deben tener cosas por hacer es que no sé el doctor no ha tomado en cuenta el tema de la temporalidad aquí en prisión ya tengo este ya 26 meses si no me equivoco aparte de eso este quisiera que consideren ahí muy a su criterio hay declaraciones del señor este capitán Willy Ramos Moina que es el jefe del grupo escorpión que da su descargo y manifiesta ciertas cosas sobre mi persona y mi actuar esas cosas quisiera que por favor tengan en cuenta su oficial también de la OMAITA también da una declaración y efectivamente da cuenta de lo que se me vio haciendo a mí yo no quiero con esto que me eximan de responsabilidad no por lo menos hasta que las investigaciones acaben pero si quisiera que considere por favor de que del tiempo que tengo ya acá y eso me tiene muy mortificado de la manera en la que me encuentro ahora sobre todo porque considero que los elementos que me han traído acá no son suficientes en realidad puesto a que un audio donde no se dice nada haber estado en un lugar donde no sé si esté prohibido para las personas de nacionalidad peruana como yo estén prohibidos ir a la selva entiendo que la fiscalía y la policía considera como son unas cocaleras la selva pero en ese caso no era lo mío entonces si usted revisa el tema de las óbices y todo eso no se me ve haciendo absolutamente nada al contrario del resto de la gente que ha participado de esto entonces o tuve mucho cuidado para hacer mis cosas o fui demasiado vivo no lo sé porque si hemos estado un seguimiento exauto como el que la policía ha dado y que después el mismo capitán del grupo escorpión dice que no que en mí no hay óbices de comunicación perdón algún tipo de comunicación y óbices que no se me ven ni cargando ni descargando ni en los locales de comas ni en el local de entonces todas esas cositas yo quisiera que las considere señor magistrado de igual forma señor fiscal por favor yo sé que usted es una persona relativamente nueva en este caso y le agradecería mucho que lo considere en eso por favor bien señor vamos a con eso vamos a emitir pronunciamiento a ver son tres cincuenta y dos tres cincuenta cuatro y cinco voy a emitir pronunciamiento a las dieciséis horas con diez minutos quince minutos para revisar por favor muchísimas gracias quince minutos correcto señor magistrado muy bien gracias bien vamos a emitir pronunciamiento en el periodo de cese de prisión preventiva resolución número número dos resolución número dos en la ciudad de Lima a los treinta días del mes de mayo del año dos mil veintitrés vista en audiencia pública el requerimiento de cese de prisión preventiva solicitado por la defensa señor Juan Carlos Pedro Medino Ciancas eh lo señalado por favor defensor César Eduardo Céspedes lo señalado por el señor fiscal doctor Ewa Díaz Tantalean y la defensa material de investigar y considerando lo siguiente eh acude a esta adjudicatura defensa técnica señor Juan Carlos Pedro Medino Cianca solicitando el cese de la prisión preventiva señala básicamente que eh se encuentra privado de su libertad por más de veintiséis meses que en el curso de desarrollo de investigación preparatoria se habían acopiado nuevos elementos de convicción señalando los siguientes hace mención de que el ministerio público a través de disposición fiscal número veintidós de veintinueve de marzo de veintitrés habría aclarado los cargos imputados o patrocinados señalando básicamente de que tendría la condición de acopiador de la droga eh la droga ya había realizado el señor el quince de marzo de dos mil veintiuno y que anteriormente se le imputaba el cargo de transportista es decir habría una variación de la imputación luego la defensa también señala o hace referencias a que su patrocinado en realidad no habría estado dice en una supuesta reunión llevada a cabo el día 12 de febrero del año dos mil veintiuno para lo cual hace una valoración de las actas de asociación de vigilancia y los registros de llamadas teléfonos eh con lo que considera de que el nuevo elemento de convicción sería el acta de registro de intercesión de teléfono que correspondería al veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno eh a lo que considera como el nuevo elemento de convicción eh también hace referencia a que se había presentado un reporte de la SUNAP que daría cuenta que su patrocinado se dedica a al negocio de la venta de alimentos y que reconociendo que se estuvo una reunión con el señor Severino García Castillo señala que se trataría una reunión para efectos de una oportunidad de negocio y que debe tomarse en cuenta como tal más no unas reuniones o conversaciones con relación a un contexto de tráfico y listas de drogas tan es así indica que el señor Servando García Castillo había solicitado disculpas por haber involucrado a la hora requiriente en estos actos en esta investigación por tráfico de drogas asimismo eh señala como un nuevo elemento de convicción eh que se formó en cuenta el acta de colaboración de información de videovigilancia del 12 de febrero de 2021 el informe 135 guiando a 2021 la DIVNIC y finalmente en la intervención en su autodefensa el investigado el señor Juan Carlos Pedro Merino Siancas ha solicitado que el juzgado valore la declaración que había brindado los efectivos policiales intervinientes esto es el señor Willy Davis Ramos Molina y Aníbal de la Omaita quienes habían referido que el investigado no tendría relación en los hechos en todo caso pide que se valore estas declaraciones a su turno el ministerio público se opone a este pedido señalando que un requisito para poder atender el pedido de cese de prisión preventiva es que se presenten nuevos elementos de convicción que desvirtúen los iniciales presupuestos que se tomó en cuenta para imponer la medida en este caso considera que la defensa del investigado se había habría pretendido o estaría pretendiendo que se revalúe los actos de investigación respecto a la reunión que había tenido el señor Juan Carlos Merino Siancas el 12 de febrero del año 2021 lo que no es posible en esta audiencia señala de que al contrario a la fecha existen más elementos de convicción que vinculan al investigado en la causa motivo por el cual se ha formulado una acusación hace referencia de que se habría presentado en el requerimiento una declaración jurada de convivencia donde se apesaría que el investigado ha señalado un nuevo domicilio que es distinto a los domicilios que anteriormente había señalado ha presentado una declaración o un contrato de trabajo que da cuenta que también trabajaría en la ciudad de Piura y no se tiene esa expresión de la ciudad de Piura hacia de Lima lo que sería información contradictoria que además el señor Servando García Castillo había prestado declaración en este proceso donde había ratificado había indicado de que el motivo que los llevó a la calle Tocache fue para la adquisición de drogas más no para hacer un negocio de venta de gas y que se dedicarían al acopio de drogas para un cartel mexicano habiendo transportado en dos ocasiones droga en cantidades de siete y diez kilos de droga a su turno en base a eso es que tenemos que ir pronunciamiento con esas precisiones como ya sabemos el artículo doscientos ochenta y tres del código procesal penal señala que para analizar o resolver el pedido de cese de prisión preventiva se requiere que se presenten nuevos elementos de convicción que pongan en cuestión los primeros presupuestos o los primeros indicios que tomó en cuenta el consulado al momento de imponer la prisión preventiva ya la casación tres noventa y dos mil once Piura ha señalado claramente que no corresponde en esta audiencia de cese de prisión preventiva volver a evaluar aquellos elementos de convicción que tomó en cuenta el juzgador al momento de disponer la prisión preventiva y esta figura procesal obviamente pues responde al principio de que las medidas cautelares como la de prisión preventiva siempre pueden ser reformadas o modificadas durante el proceso por tanto corresponde pues analizar si efectivamente los elementos de convicción nuevos que propone la defensa desvirtúa la inicial imputación respecto al en ese sentido señalamos lo siguiente respecto a la primera alegación en el sentido de que el ministerio público al haber emitido a disposición fiscal del veintinueve de mayo de mil veintitrés había hecho una variación de la imputación en ese sentido la defensa señala de que ahora la fiscalía imputaría al señor de mil novecientas la condición de apropiador y que inicialmente la imputación era de transportita de droga al respecto debemos señalar detenido a la vista el incidente de prisión preventiva que motivó la medida limitativa de la libertad donde se establece que en audiencia de fecha cuatro de abril de dos mil veintiuno se emitió el señor juez del décimo juzgado penal de investigación preparatoria de Callao emitió pronunciamiento en ese análisis se aprecia claramente que la imputación que se formuló contra el señor Juan Carlos Pedro Merino Ciancas siempre fuera de coordinador inicialmente fue la persona que había coordinado conservando García Castillo a copiar droga para ser transportada a la ciudad de Lima consecuentemente no hay no hay mayor variación respecto al título de imputación contra investigar por tanto dicha alegación en realidad no constituye pues un nuevo elemento de convicción tampoco está habiendo una variación sustancial al contenido de la acusación respecto a que el abogado defensor señala que el doce de febrero del año dos mil veintiuno su patrocinado no habría estado presente en una reunión que formula la fiscalía al respecto debemos señalar de que esta alegación está sustentada por la defensa únicamente en base a un nuevo análisis que es la defensa respecto a las actas de observación y vigilancia así como a los registros de interceptación telefónica mas no se aporta un nuevo elemento de convicción en realidad la defensa pretende que este funcionario en este momento vuelva a valorar y vuelva a analizar las actas de observación y vigilancia así como el registro de interceptación telefónica que la propia defensa considera como un nuevo elemento de convicción como bien hemos señalado ya la casación de cruda nos ha indicado de que no podemos en esta audiencia volver a evaluar estos elementos de convicción por tanto evaluar nuevamente la interés telefónica del 25 de febrero de 2021 en realidad sería un acto perjudicador porque no está permitido no podemos dar una valoración distinta ya se valoró ya se incluso se apeló esa decisión en aquella ocasión y los argumentos vertidos por la defensa no fueron tomados en cuenta además este registro de comunicaciones ya se conocía desde el momento en que se obstinó la detención preliminar y se discutió la prisión preventiva por tanto no tiene pues la calidad de ser un nuevo elemento de convicción respecto a que el investigado contaría con una actividad laboral o estaría registrado ante la SUNAP y que se dedica al negocio de alimentos el juzgado debe señalar que en esta parte la defensa en realidad están aceptando que mantuvo comunicaciones o reuniones con sus co-imputados que tenían ahí una justificación de que estas reuniones serían con la finalidad de ver una oportunidad laboral o una oportunidad de negocios en la venta de alimentos en cambio la fiscalía tiene otro criterio en base al registro de comunicaciones que se ha tomado en cuenta de que el investigado en realidad habría participado en actos de trafico de drogas fundamentalmente en base al registro de comunicación que se captó al investigado concretamente del 24 de febrero de 2021 donde se aprecia una comunicación entre Juan Carlos y Celestina es el elemento de convicción más grave que ha presentado a la fiscalía el mismo que no ha sido desvirtuado esta comunicación la defensa pretende darle otra lectura otra significación y sin embargo estando a los antecedentes precedentes de las circunstancias concomitantes y a las acciones posteriores la interpretación que daba la fiscalía y que el juzgado atendió resulta ser la más lógica y la más coherente esto es de que se estaban dedicando a realizar actividades de acopio de droga para ser enviadas a la ciudad de Lima las unas que finalmente fueron aliadas por la policía nacional respecto a que también se solicita de que se revise las declaraciones que habían prestado a los efectivos policiales que habían revisado las actas de observación y vigilancia concretamente la declaración ampliatoria del castigo Willie Davis Ramos Moina y del señor Aníbal de la Aomaita las mismas que eso sí podrían calcificar como nuevos elementos de convicción porque fueron prestados el 30 de mayo de 2022 el 5 de abril de 2022 respectivamente y que no fueron tomados en cuenta al momento de la prisión preventiva y en primera vista la declaración ampliatoria del señor Willie Davis Ramos Moina este señor también señala o se ratifica en el sentido de que el señor Juan Carlos Pedro Merino Siancas sería el brazo derecho y hombre de confianza del señor Servando García Castillo ya que a ambas personas se les captó en Tocacha realizando coordinaciones para la prisión y transporte de drogas es decir este testigo no está desvirtuando o desculpando al investigar al contrario se está ratificando los actos de investigación realizados y la labor de asociación y vigilancia que realizar en ese sentido este juzgado considera pues de que en todo caso finalizar indicando respecto al informe de la SONAP que la defensa considera como un nuevo elemento de convicción que acreditaría su actividad laboral en general con esto se pretendería cuestionar el arraigo del investigado que se tuvo por inexistente al momento de dictar la medida de prisión preventiva y como muy bien ha indicado el señor fiscal revisando los documentos que ha presentado la defensa a este pedido se tiene pues por un lado ese registro de la SONAP se tiene también un contrato de trabajo de naturaleza que se inventaba por la manera de ocasional donde son contratos de trabajo digamos condicionales porque el investigado de la fecha se encuentra guardando prisión preventiva además también se presenta otra documentación que en realidad el juzgado considera que no desvirtúa los graves elementos de convicción tomados en cuenta al momento de dictarse la prisión preventiva ya que el juzgado teniendo en cuenta los domicilios del investigado las actividades que realizaba concluyó de que sus arraigos no eran de caída y tampoco su actividad laboral ahora otro criterio también a tomar en cuenta es el tiempo de la prisión preventiva a la fecha si bien es cierto el investigado se encuentra que va a ser por más de 26 meses conforme se ha indicado en esta audiencia y no ha sido presionado por la defensa o por el ministerio público sin embargo también es cierto que hay que tomar en cuenta que la fiscalía a la fecha habría o ha formulado del segmento acusator el mismo que se está corriendo traslado a los seres posizales para la solución de la misma por tanto ya nos encontramos ingresando a la etapa final del proceso o a la etapa intermedia del proceso donde la fiscalía se ratifica en la imputación que acumula al investigar al considerar como parte de esta organización criminal dedicada al tráfico y listo de drogas en el sentido el juzgado considera que en el presente caso los elementos de convicción que propone la defensa para tomar en cuenta en esta audiencia en realidad no son nuevos elementos de convicción lo que se pretende es que se vuelva a analizar y evaluar los elementos de convicción ya tomados en cuenta que son las óvices las legítimas de llamadas y este análisis y este análisis se vuelve a hacer en base a las declaraciones ampliatorias de los policías pero también es cierto como indica la fiscalía que también existe esta declaración ampliatoria del señor Severino García Castillo quien se ratifica en que se dedicaba a los actos de tráfico y listas de drogas por tanto consideramos que los graves elementos de convicción que se tomó en cuenta al momento de disponer la prisión preventiva del investigado Juan Carlos Merino Ciancas a la fecha se mantienen subsistentes y no han sido desvirtuados con nuevos elementos de convicción además se mantiene subsiste el peligro de fuga al no tener arraigos de calidad por tanto y actualmente el proceso se encuentra en etapa intermedia por tanto consideramos que se debe desestimar el pedido de prisión preventiva por estos fundamentos el señor juez del segundo juzgado de inversión preparatoria nacional a cargo del noveno juzgado por vacaciones del magistrado titular se debe declarar infundado el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por la defensa del señor Juan Carlos Pedro Merino Ciancas en investigación preparatoria que se le sigue por la presunta comisión de delito de tráfico listo de drogas agravado por haberse cometido como interante de una organización criminal lo que se notifica a las partes señor fiscal conforme señor magistrado doctor Céspedes te pongo recurso o apelación señor juez bien en todo caso se le concede a fin de que pueda fundamentar su recurso precisando los agrarios con lo que damos por concluir la audiencia siendo las 16 horas con 30 minutos buenas tardes la audiencia concluida por favor me remita el texto de la resolución señor juez por favor doctor ya no se ha emitido el pronunciamiento de manera oral así que especialista puede hacer llegar el video al señor abogado ya con el especialista entonces gracias bien buenas tardes señor abogado buenas tardes hasta luego hasta luego Gracias.